Detección de fallas en la tarjeta de control 1 Casi todos los dispositivos electrónicos cuentan con una tarjeta de control. Para detectar fallas con el multímetro, inspecciona los siguientes componentes electrónicos realizando mediciones de continuidad. Diodos Coloca la punta de com en el cátodo y la punta de voltaje en el ánodo. Si hay continuidad, quiere decir que el diodo está en buen estado. De lo contrario, tiene una falla y debe ser reemplazado. Transistores Si se trata de un transistor tipo NPN, coloca la punta de voltaje en la base, la punta de com en el emisor y verifica si hay continuidad. Después, mantén la punta del com en el emisor y cambia la punta de voltaje al colector. Verifica si hay continuidad. Si en alguno de los dos pasos anteriores no se escucha un bip, será necesario cambiar el transistor. Si se trata de un transistor PNP, coloca la punta del com en la base y la punta de voltaje en el emisor. Luego, pon la punta de voltaje en el colector. Capacitores Coloca la punta de voltaje en el polo positivo y la punta de com en el negativo. Si hay continuidad, quiere decir que el capacitor tiene un corto y será necesario cambiarlo. Bobinas o inductores Coloca las puntas de voltaje y com en sus terminales. Si no hay continuidad, quiere decir que se encuentra dañado y que será necesario cambiarlo. Otra herramienta para inspeccionar una tarjeta electrónica, además del multímetro, son tus sentidos. Observa si los elementos presentan También debes buscar sonidos como El sentido del olfato también es de gran utilidad al momento de encontrar fallas, pues te podrá indicar si algún componente se ha sobrecalentado sin necesidad de presentar humo o signos de quemaduras. Para finalizar la inspección, acerca tu mano a los componentes para buscar puntos calientes que estén por encima de los 50 grados centígrados. Evita el contacto y sé cuidadoso para evitar quemaduras o descargas eléctricas. Si un componente electrónico se encuentra dañado y es necesario que lo cambies, el manual técnico de la tarjeta te ayudará a saber las características del componente para que puedas conseguirlo en tu tienda de electrónica más cercana.